Seguimos con la operación salida, porque teniendo claro cómo estará el tráfico, ahora es momento de analizar la otra variable, fundamental para tener un puente del pilar inolvidable. Sí, hay que llevar pijama de felpa o mejor picardías. Borrar esa imagen de la cabeza. Lo que vamos a ver es el parte meteorológico de la sexta, que para variar nos ha vuelto a sorprender con una predicción bienhumorada. Tenemos métodos de todo tipo, de los más modernos hasta los de toda la vida, y parece indicar todo que el sábado va a ser un día lluvioso en todo el país. Va a llover por la mañana en puntos del oeste y se desplazará a lo largo del día en el Mediterráneo. Y para los otros días, el domingo, el lunes y el martes, pues la cosa está bastante complicada. Vamos a verlo día a día, intentaremos ver dónde va a llover y dónde vamos a tener un tiempo algo más tranquilo. De momento, el domingo va a llover. De verdad, o sea, es que no puede dar el tiempo sin hacer gracietas. ¿No se puede? Que tú estás en casa, ves esto, y no sabes si coger el paraguas o releer el nombre de la rosa. Bueno, 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 tampoco hay que exagerar, ¿eh? Porque todavía queda gente a la que no se le va tanto la almendra. Creo, en la cadena. Yo creo que sí. De hecho, vamos a conectar con nuestra propia chica de tiempo, una chica seria y formal. Ella es Macarena García. Muy buenas tardes. Macarena, ¿qué tiempo nos espera para este puente, Macarena? Macarena. Vaya, me habéis pillado. Estaba mirando al futuro. Como soy la mujer del tiempo, una tiene que estar aquí, al loro. Y hablando de aves, vamos volando con la predicción meteorológica porque, ya lo dijo el sabio, cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Ya, 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 ya. Bueno, muy bien, muy bien, Macarena. Veo que estáis a la última en métodos de predicción. Bueno, vamos al tema. Entiendo que va a hacer malo Macarena y llueve. Nunca llueve a gusto de todos. Pero mejor se lo digo cantando. Y yo, lluvia, cae lentamente sobre mí. ¿Qué más da? Por favor, por favor, por favor. Oye, oír a Enrique Iglesias es necesario para saber el tiempo que va a hacer. Debemos saber si va a llover, no a hacer que llueva. ¡Ay, la lluvia! Eso me recuerda a lo mona que está mi sobrina con paraguas. ¡Miradla! ¡Eh, aquí está, mía, qué monada, eh! Este es un fin de semana en Matalascañas. ¿Quién iba a decir que llovería ese verano del 96, verdad? Bueno, tú desde luego que no, porque si ya perecías como ahora, en fin, Macarena, gracias por contarnos tu vida. Ya si quiero saber qué tiempo va a hacer, pues ya llamo a Octavio y a Cebes o algo. A ver, demuéstrenos un poquito. A ver, demuéstrenos un poquito. Muy bien. Ya, ya te ves. Gallardón no tiene olimpiadas. ¿Cuál? Me cachilas más. ¡Ay, por Dios, qué campechana es este, eh! Seguro que es de las que baila así en las verbenas. En fin, hoy tenemos que hablar otra vez de Zapatero, porque el pobre no gana para disgustos. No me digan más, que está a punto de sacar un billete en el Avis y la ha colgado a la web. ¡Ay! ¡Ay, la rabia que da eso! Sí, sí, eso fastidia muchísimo, muchísimo más que se hunda la economía de un país, la verdad. Pero a él hoy le ha pasado algo parecido a lo que me pasa a mí todos los días. Se ha dado cuenta de que está durmiendo con su enemigo. Y eso te lo dejo ahí como un dato. Escucha lo que ha dicho José Antonio Barreda, presidente de Castilla, La Mancha y socialista, lo recordamos socialista, aunque no lo parezca. O cambiamos de rumbo o acabaremos llegando al lugar al que nos dirigimos. Y el lugar al que nos dirigimos es a una catástrofe electoral. ¡Venga, a tope ahí! Madre mía, y eso que este es de los suyos. Si llega a ser de PP ya se pone en plan... ¡El millenarismo va a llegar! De todas formas... ¡El millenarismo! ¡Qué exagerados, eh! ¡Qué exagerados, eh! ¡Zapateros, el apocalipsis! ¡Acerca el fin del mundo! ¡Se acerca el fin del mundo! ¡Se acerca! ¡Abrázame, Ricardo! Madre mía, pero vamos a ver... Ahora, tú, la otra rubia... Dios, ¿por qué me has hecho tan atractivo? Hueles a Bruno Banani. Me ducho con lo que quiero. Es así. Bueno, vale, lo siento. Es que, Ricardo, piensa que tu corazón es indomable y no me quiere. Y yo me muero por tu amor. Es Camela. Estás intentando seducirme con algo de Camela. Me va lo bizarro, pero esto es absurdo. Mira, volvamos a Zapatero porque él también le tiene ganas a todo el mundo. Y hoy pregunto, con lo crudo que lo tiene, ¿con qué cara se va ahora él a dar un mito? Claro, esto es lo importante, ¿no? Porque si están así en precampaña, ¿cómo estarán en campaña electoral? Pues yo imagino que si los ánimos siguen así, más o menos las campañas electorales, los mitings, van a ser de esta guisa. Dejadme que lo diga con fuerza, con convicción, con entusiasmo. ¡Vamos a ganar! Aunque, aunque tampoco estaría mal un empate. Si perdemos, lo importante es participar. En realidad, no creo que vayamos a ganar. Así que dejadme que lo diga con fuerza, con convicción, con entusiasmo. ¡Vamos a perder! Pero con fuerza, con visión y entusiasmo. Esto no es una crisis, es una desaceleración del éxito. La crisis en griego es oportunidad. Yo, por ejemplo, pasaré más tiempo con sus soles. Y afortunadamente en casa, contamos con su sueldo de cantante. Si yo no me vengo abajo, ¡vosotros tampoco! Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Bueno, pues supongo que esto es el final. Y no me refiero de la era socialista, sino de nuestra relación, ¿no? Porque tú ya te vas, no vuelves... En fin, nada, que te vaya muy bien. Y solo por curiosidad, ¿a tu hijo cómo lo vais a llamar? Es... es niña y... ¿Va a ser niña? Te he escrito el nombre aquí. Adiós. Adiós. Daniela. Hasta mañana. Adiós.